Las entrevistas a los jugadores de Ferro con esta gran victoria ante San Lorenzo por 72 a 57 esta mañanita del sábado por Liga Nacional, ahora tenemos a Valentín Betiga bueno, trabajoso triunfo, bueno se le fue, o sea el partido se le fue allanando en la primera mitad pero después ya la segunda mitad un poco más trabajoso donde también aparecieron algunas actitudes físicas como el tema, bueno tú recién en la mitad de la cancha te tiraste como un arquero a tapar una pelota Sí, creo que fue un gran triunfo, de menos a más, creo que a poquito fuimos llevando una diferencia y logramos mantenerla, que eso es muy difícil hoy porque claramente sacás 15.20 y por una cuestión u otra en un momento te llegás a relajar porque es algo que le pasa a cualquier jugador pero hoy no nos pasó, sí, en un momento nos hemos relajado pero volvimos rápido creo que gracias a todos los días que entraron pudimos retomar cada segundo y cada punto que nos dolió que nos metió en ello y pudimos otra vez volver a nuestro juego y nuestra esencia Sí, justamente una de las claves fue secarlo un poco a San Lorenzo que no convierta puntos fáciles en la pintura tampoco se lo vio firme tampoco a San Lorenzo con los tiros de tres a ustedes un poquito mejor después cuando se le abrió un poco más el aro Sí, nosotros tuvimos una semana larga de laburo donde pudimos descansar y también pudimos entrenar fuerte creo que ellos venían de un partido muy intenso contra el instituto que al parecer hoy les pasó factura y más si juegas a la mañana, creo que supimos aprovechar eso, tuvimos los 40 minutos muy intensos y bueno, está clara la diferencia de nuestra intensidad que nos hizo llevar el partido adelante Exactamente, ahora se viene un viajecito primero por junio, un poquito más cerca pero ya se van preparando para el viaje al sur para enfrentar a gimnasia de Comodoro y a Hispano Sí, vienen tres partidos muy difíciles afuera de casa pero la verdad que yo en este equipo confío y mucho creo que son jugadores que les gusta dar la cara y más afuera creo que si jugamos como jugamos hoy con intensidad y buscando el de al lado creo que no tengo duda que nos vamos a llevar más de un partido en la gira esta pero bueno, claramente hay que jugarlo, ahora hay que viajar a Junín una cancha muy difícil, pero siempre vamos con la mayor predisposición y con nuestra mayor energía para poder llevar el partido Para arrancar la temporada, ¿se imaginaban este presente en el inicio de la temporada? haciendo un plantel también jóvenes Yo realmente cuando arrancamos a entrenar y vi realmente el equipo como estaba y como era la verdad que sí, más un preparador físico tiene algo que yo dije si se cumple va a salir la luz, pero nada, tenemos que seguir así tenemos que seguir laburando, humilde y demostrar que esta posición no la ganamos y el respeto no ganamos, porque nadie nos regaló nada arrancamos de abajo y pudimos demostrar que estamos para la liga Exactamente, bueno, una de las jugadas que se te vio fue tirándote de cabeza para casi tapando una plata como un arquero eso se demuestra el corazón, el temperamento de lo que transmite el equipo partido a partido Sí, yo cada pelota que veo dando vuelta trato de agarrarlo, tirarme de cabeza también hubo otra que Morales y Gargallo se tiraron de cabeza la recuperamos y fue doble creo que a la gente le gusta eso a nosotros nos gusta eso, nos motiva, nos lleva para arriba y creo que si seguimos así, dando todo por el compañero al lado y por la camiseta, vamos a llegar muy lejos Bueno, nuevamente, felicitaciones Valentín por este gran triunfo y ahora a descansar y a pensar en los próximos tres compromisos en condición de visitantes que van a ser duros pero bueno, saben lo que ustedes ya pueden dar Bueno, muchas gracias y que tengan un buen finde Gracias